Ahora Machina, anticipó bien Manrique, tocó de primera hora para Agüero, a ver esta, está frutos y el pocho, Agüero, la tiró larga Agüero, pasó el pibe, es el empate, qué golazo, Agüero! A este le dicen Chapulín, le habían puesto Chapulín, después de esta jugada más que nunca, empató el pibe.